Música Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y aquí tenemos la IQ de Elite Madre mía, vaya puti Que bonita eres, la verdad es que está muy chulo Sinceramente está bastante guay, ya me la he comprado Aquí tenemos la skin Que por cierto, como veis está en todas las armas Se la he puesto en todas las armas para que veáis que se puede poner en todas También viene con un pequeño amuletito Vamos a abrir el amuletito Aquí lo tenemos La verdad es que mola bastante, se lo han currado bastante, sinceramente Y bueno, ahora sí que sí, veréis una partida En la que juego con ella y tenéis la animación Final con ella, que sinceramente está Muy chula, diría que es la primera en la que tiene Música de fondo, vale Creo que es la única que tiene música de fondo Bueno, la verdad es que no tengo ningún Elite Pero creo que es el primero que tiene música de fondo Y cuando se quita los cascos Es como si, bueno, no sé Es como si escucháramos su música Así que bueno Ahora sí que sí, sinceramente Dale un buen like Para, bueno, por si os ha gustado Uy, ¿habéis visto qué raro el láser? Me acabo de fijar ahora Mira dónde pone el láser Y ahora sí que sí, sinceramente Espero que os guste Y hasta ahora Bien, estamos en mapa De literal Han salido por piscina Por aquí nada No noto fluido el juego desde hace algunos días No sé muy bien qué pasa, pero Tenemos ya arriba Vale, se han cargado lo que había ahí Vamos a hacer la técnica del campero Creo que no me ha visto No me ha visto Perfecto Vamos a dejar que entren todos Calma Tenemos uno a derecha Otro dentro, ¿vale? Perfecto What the fuck Y no muere tú Sorry ¿Está droneando? ¿Está el tío arriba? Madre mía Cómo se lo jugó algo Voy a caer Vamos a ver qué más podemos hacer La verdad es que es la primera vez que me sale, ¿vale? Siempre que he intentado hacer eso En plan, siempre me ha salido Pero me refiero a que nunca han pasado por ahí Vaya En plan, siempre Han droneado Pero no han pasado por ahí ¡Qué troll! Lo más complicado de eso Es tener paciencia Y calma Mucha calma Pues pensé que voy a aparecer por aquí Pues no No aparecía por aquí Venga ahí Toma drop shot Pues bueno De momento Dos, uno a cero No sé sinceramente Cómo no ha muerto Que está haciendo el rappel Pero bueno En fin Será fin Vamos a cogernos a Ikku Que la tenemos aquí Todo cheta Chula pirula Eso sí, creo Uno a uno ¿Cómo que uno a uno? ¿What? Ah, que ya había empezado yo en el... ¿En serio? Madre mía ¿Os podéis creer que me acabo de dar cuenta De que hemos empezado así? Eh, pues sí No me he dado cuenta Bueno, luego mirad La grabación Hemos empezado en un 0-1 Entonces No me he dado cuenta Qué fail, ¿no? Bueno De todas maneras Si... Vamos a intentar ganar Torda Torda Vamos a intentar ganar Todas estas Y bueno Si acabamos ganando en defensa Luego enseñaré Aparte la celebración de Ikku ¿Vale? Dice Sí, totalmente fe Una muerte de ninja, loco Y esperé Joder, es que Me siento orgulloso, la verdad El camping extremo Pero... Ninjeksu To ninja, tú Debería haber alguno por aquí Aquí Perfecto ¿Me ha visto? Sí, me ha visto En fin Será fin Vamos a por ellos Venga Vale, están y hemos dicho En zona de co... No, eso era... Bar... ¿Cómo era eso, tío? Bar azul, ¿no? Sí, la otra vez Bar del amanecer Vale, están en bar azul Y es asegurar zona Me hago dar cuenta Que es asegurar zona Perfecto Vamos compañeros Prefire por si las mosquies ¿Dónde van a querer entrar ¿Dónde van a querer entrar Los nuestros, tío? Vale Por arriba Los sus serían Entrar directamente Por... Por bar del amanecer ¿No? Digo yo Rompe cámaras Perfecto Eso es un mute Es que hace mil años Que no me cago ahí Cuidado Hace poco Lo que pasa Tenemos a Frost detrás Comer al trampitas Nada Bueno, compañero Lo tengo a derecha, tío Lo tenía el pavo a la derecha Lo tenía el pavo a la derecha Lesión 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 Lo tenía el lesión Nice Lo tenía la derecha Creo, eh No lo sé Porque tenía mi derecha Me cagan terísimo ¿Cuánto final? Vale Pero, pero Niña me ha dicho Me cagan tero Porque cuando estaba disparando Al que estaba al fondo Que creo que era No sé quién era Lo he escuchado a mi derecha Esta me ha metido en los Ah, mal Justo lo que yo le he hecho Pero a la zona de abajo Vaya Qué carnazo En plan Pero, pero ¿Qué? ¿Pero qué? Pero, pero Qué carnazo, tío Cómo me la ha querido hacer El mismo, tío Me cago la hostia La he mao Bueno, en fin Pues nada Esta va a ser más Jugando con Dateson Que otra cosa Pero bueno Si esa ley es interesante Pues la subiré Si no, pues nada Mira, voy a decir Donde estaba el tío campeado Estaba aquí, ¿vale? Estaba justo aquí 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 Diría que sí O sea Me juego lo que quieras A que estaba ahí Vale, aquí Prefiero no hacerlo Mejor hacerlo aquí Me juego lo que quieras A que estaba ahí Porque estaba escuchando Alguien a mi derecha Y los míos no eran La he mao Me ha asustado mucho Entro por bar del amanecer Y sale mal Y pasa esto ¿Dónde está, troncito? Yo creo que sí Que estaba el pavo ahí Uf, es que no quiero Volver a hacerle Una juguerriña, tío Ya me sale mal Seguro por principio Seguro arriba el cabello Va, están todos arriba ya Menos ese Dos balas, tío Tengo ahí Vale, en la habitación Uf, no te he volado de milagro Corre compañero Corre Para dentro Corre, corre Los atacantes Están asegurando El biocontenedor No No ¿Por qué se me queda Con el maldito chat? ¿Por qué? Sorry, guys Se me ha quedado He pulsado sin querer En vez de Ah, la mao, tío Qué fail, loco ¿Tú te crees? El impacto fue fail Sí Oh, fuck Es que ese Bueno, esa granada Era para quitarle vida al Al Blackberry, ¿vale? Para romperle el escudo Se podía Pero es que el caso Que le he dado sin querer A la T o a la Y Me he comido la gran impacto La mao Pues bueno, en este caso Tenemos que ganar sí o sí Así no sé la animación Joder, macho Qué fail más grande Qué fail Ya me ha pasado varias veces, ¿vale? Es más, creo que me ha pasado No sé si en la misma partida No Bueno, obviamente me pasa Porque tengo los días fríos ¿Vale? Es la primera partida del día Es bastante tempranito Por la mañana Porque es cuando grabe y eso Y... Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Pero no sé si cambiarme los... Los botones Para que no sea... Yo qué sé A la T o a la Y Para escribir en el chat Porque siempre me pasa eso Sobre todo cuando tengo los dedos fríos Corre, amiguito Nada, me ha roto Vale, ¿quién es la cabera? Vale, el filepile Es el que se la jugaba yo antes Así que este se va a poner En la posición En la que he dicho antes En el sofá Que fail, tío Pero bueno Me está gustando mucho esta ronda De todas maneras Aunque perdamos esta ronda Igual... Sí, aunque perdamos esta ronda Os enseñaré la animación de IQ ¿Vale? Os haré luego una animación aparte Y os la pondré, ¿vale? No sé, me está pareciendo muy chula Esta partida Muy graciosa Muy gracias, Zota De momento No tienen pulse Ni nada Que podamos inhibir Vale, son jeggers Eso era más que obvio, compañero En la que va a haber al menos Vale, si hay un Capcom Vale, la tenemos ahí guardado Me acaba de ver Vale, ha muerto el jegger Hostia, me ha asustado Tú la mierda de sombra Tenemos una de izquierda arriba Tenemos que esperar Que venga caballera Caballera es la que más me... Me jode en este momento Bueno, te diré que te no le das el punto Perfecto Otra vez el mismo, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y vienen todos juntos por la misma puerta En fin, será fin Os enseñaré la repetición Mejor dicho, de animación De la IQ de élite Pero es que no sé ¿Por qué vienen todos por ahí? Eso digo yo Acuchillado Acuchillado Bueno, esta ha sido la partida de la mala suerte Porque vaya mala suerte que hemos tenido Pero bueno, os enseñaré la animación ahora mismito Así que ahora volvemos Que viene Que viene Toma Como mola, tío Con música y todo Como mola Madre mía Pues chavales Ahora sí que sí Sinceramente Espero que les haya gustado Si, así Si te quedan muy bien Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós